La escuela puede ser estresante para todos, sin importar en qué grado estés. La mejor estrategia para tener éxito es mantener siempre una carpeta organizada. Pero es especialmente difícil mantenerse organizado al ingresar a la escuela secundaria, porque tienes que mantenerte al día con los documentos de aproximadamente 8 clases. Así que la mayoría de los estudiantes terminan con una carpeta que se ve así. Para evitar este problema, solo tienes que seguir estos sencillos pasos para mantener una carpeta perfectamente organizada. Los materiales que necesitas son una carpeta de 2 pulgadas, 8 divisores con bolsillos, Aproximadamente 10 protectores de hojas Un paquete de hojas rayadas Un paquete de hojas cuadriculadas, si es necesario para tus clases Un lápiz Y un marcador Paso 1 Pon tu nombre en tu carpeta con un marcador, y no tengas miedo de diseñar y personalizar tu carpeta con calcomanías y diseños a tu gusto. Esto ayuda a evitar que otros estudiantes tomen tu carpeta por error. Paso 2 Toma tus divisores y etiqueta las pestañas en el orden en que están tus clases. Luego, colócalos dentro de la carpeta. Los mejores divisores tienen bolsillos donde puedes guardar los papeles que pertenecen a esa clase específica. Lo que me gusta hacer es guardar la tarea que voy a entregar en el bolsillo delantero, y la tarea extra o los papeles necesarios para otro día en el bolsillo trasero. Luego, cualquier trabajo corregido por el maestro o papel que debes llevarte a casa, se puede colocar en el bolsillo delantero de la carpeta, para que puedas acordarte de quitarlos o guardarlos cuando llegues a tu casa. Este sistema es increíblemente útil para que puedas encontrar tu tarea fácilmente para entregar y evitar una carpeta desordenada. Paso 3 Coloca los protectores de hoja y el papel detrás de los divisores. Siempre es necesario tener papel a mano para cualquier clase, y tener unos 10 protectores de hojas extra en caso de que te den un documento o papel donde es importante que no se doble ni arrugue. Paso 4 El último paso sería agregar tu bolsa de útiles escolares o tal vez tu agenda en tu carpeta. Esto es opcional. Si decides hacerlo, el mejor lugar para colocarlos es en la parte delantera de tu carpeta para evitar que tus papeles se doblen o se dañen. Así que simplemente sigue estos sencillos pasos para armar tu propia carpeta perfectamente organizada para la escuela. No olvides hacer clic en el enlace de abajo para visitar el sitio web Pass the Test Tutor para obtener más información y ayuda. Si te gustó este video, dale me gusta. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Si te gustó este video, dale me gusta.